Si lo balizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento Si ves a magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente Cuando el pacto sea más fuerte, tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de oriente Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar las melodías del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que tocas el cantor? Gracias.